Hace poco comencé a mirar historias de redes, así que me inspiré y estoy haciendo este video Historias de suscriptores, si a ustedes les gusta voy a seguir haciendo esto y se va a convertir en sección Pero si a ustedes les gusta y también si me dejan historias acá abajo en los comentarios o en mi Instagram que está apareciendo acá O sea, adiós Ustedes me dejan historias ahí y yo las leo en un próximo video Esto es simplemente para complementar un poco ahí y meter hasta que tenga todos los proyectos terminados y eso Así que hoy, historias de suscriptores, comenzamos Primero una aclaración, esta historia no es de un suscriptor mío, sino que es de un suscriptor de Dietekno Esta historia fue escrita por YoSoyMero Y esta historia dice más o menos así Un día estaba viendo gráficas, ya que me encanta jugar Minecraft PEP y me encantaría subir videos de ese contenido Bueno, buscando en Amazon encontré varias GTX con 4 GB de RAM que salían arriba de los 100 dólares Terrible estafa, fui a Ebay, lo mismo que antes, así que fui a Mercado Libre porque me estaba quedando sin opciones Y estaba buscando una gráfica que sea calidad-precio, ahí la vi GTX 1060, me fascinó 8 GB de RAM a 70 dólares, ahorré todo el año para comprarla, la compré, di mi lección, etc. Me llegó el 17 de Octubre, ansioso cuando llegó La abro, la pongo en mi PC y la dejo ahí hasta el día siguiente Por miedo, me despierto, desayuno y son las 3 de la tarde Abro Minecraft, subo los chunks a 16 creyendo que me iba a ir fluido y PUM 20 FPS Resulta que me trajeron la versión chafa de 2 GB de RAM Y con mi laptop sin gráficas me iba a 160 Demandé a la empresa y nunca me hicieron caso, de verdad No demandé a la empresa, sino a la persona que me vendió Y nunca me hicieron caso, me quitaron 120 dólares 70 en comprarla y 50 de envío Desde ese día no compro en línea y voy a capital a comprar periféricos De verdad, hay demasiada gente que estafa Y hace que personas como Meru pierda la esperanza en comprar en línea Y simplemente estas personas se tengan que tomar la molestia de ir hasta el centro de su ciudad O la capital de su país para comprar cosas En este caso, Meru es de Chile Así que un saludo y espero que no te estafen más Y bueno, si tienen historias de cuando los estafaron con algo Mándenla a mi Instagram o acá abajo en los comentarios Como ustedes prefieran Esto fue todo el video, espero que les haya gustado Sé que fue corto, nos vemos, adiós